Una letra de tango, cambalache, no pienses más, hacete a un lao que a nadie importa si naciste honrado. Otra, el tango tormenta, pregunta a Dios, lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir, yo siento que mi fe se tambalea que la gente mala vive Dios mejor que yo. Unos dirán, uy que terrible, que horror de letra, otros dirán o expresarán, que maravilla. Nos gusta el tango, o eso se dice, o eso creemos aquí en Antioquia, y por qué nos gusta el tango, qué entendemos y qué sabemos de tango. Los apasionados del tango entran en debates acaloradísimos con estas discusiones que se arman en torno a este género musical latinoamericano que vino y se quedó en Medellín, y del cual se dice, por ejemplo, que es derrotista, que es machista, que es prostibulario, y que cuánto tenemos nosotros como cultura de eso que el tango dice. Vale la pena pensarlo, claro, cuando ahora que en tiempos de tango y de festival, mire, eso es bueno hablarlo, claro, y nada mejor que alguien que investiga, que ama, que difunde el tango, y a quien escuchando, uno de veras se queda con la convicción de que yo sí sé quién es usted. Hombre, mire, es que cuando se acerca el tiempo del tango, el tiempo del tango aquí en Medellín es junio, pues que se conmemora la muerte de Gardel aquí, y se hace el festival que ya lleva mucho tiempo, el festival de tango. Por todas partes se habla de tango, aunque pues no es privativo de estas épocas, ni del tiempo del festival, sino que aquí se habla de tango a toda hora, en muchas partes. Entonces se ha dicho siempre que no falta quien diga que Medellín es la capital del tango, pero frente a eso aparecerá quien afirme que a Medellín se le ha sobredimensionado en asuntos de tango. Pues es decir, ¿qué sabemos nosotros de tango realmente para merecer ese calificativo con una manifestación musical tan única como el tango a nivel latinoamericano? De que sea sobredimensionado no tengo la menor duda. Ah, no. No tengo la menor duda. Aquí viene un argentino, es entrevistado, y lo primero que hace es echar piropos a la ciudad y a la tanguitud nuestra, pero son los piropos que habitualmente ellos manejan, porque ellos no van a desconocer ni van a ceder que con su orgullo tan empinado vayan a cederle el mérito que ellos tienen a otra ciudad o a gentes de pueblos diferentes. Así que es lo que en el lenguaje coloquial o en el lenguaje vulgar se llama por ahí darle coba a la gente. No me gustan esas palabras, pero yo sé que el pueblo las entiende y con esas palabras ellos le dan a los colombianos, sobre todo a los de aquí de Medellín, le dan esas adjetivaciones, pero nunca reconocen la verdad, porque ellos creen que la única verdad es que el tango es argentino y que inclusive a Uruguay lo que le compete no se lo brinda. No se lo concede. No, no, no. Oiga, Rodrigo, Rodrigo Agudelo, ¿qué es usted? Agudelo Salinas. Agudelo Salinas, usted es investigador del tango porque quiere mucho el tango, ¿cierto? Por supuesto. Es coleccionista. Correcto. ¿Ha sido profesor, cierto o no? Privadamente he ejercido la docencia mucho. Sí. ¿Y qué le investiga usted al tango? Todo lo ha habido y por haber. En particular las letras. Vale, vale decirlo. En las letras hay mucho que estudiar, la parte sociológica, la parte literaria, la parte temática. Sí, pero es que comporta un poco de elementos. Lo lingüístico está presente y estará siempre presente, pero es que no son los únicos factores subyacentes en ese fenómeno. Hay aspectos de tipo político, de tipo histórico, sociológico, que también son dignos de estudiarse, de escudriñarse, de profundizar en ello. Pero además ha sido un difusor, ¿cierto? Usted ha tenido programas en radio y incluso en televisión. Yo he trabajado en la emisora cultural de la Cámara de Comercio de Medellín. Allí produjo un programa que se llamaba Galería de Recuerdos, abierto a todas las formas musicales de América, pero que tenía también cabida el tango. Y a través de Televida, hoy Televid, allí dice otro programa, que igualmente estaba abierto a todas las formas musicales de América, pero el tango tenía su cabida. Y no faltaba quien dijera que yo tenía un programa de tango allá. No, un programa de música popular de América, que incluía eventualmente el tango. Bueno, pero entonces dentro de lo que usted estudia y ha estudiado e investigado, pues me imagino que el tango universalmente, pero ¿qué en lo relativo con Medellín que usted pueda afirmar? Es decir, o se puede decir realmente que Medellín es la segunda capital del tango después de Buenos Aires. Bueno, yo diría la tercera para ser más justo. Bueno, y eso sí sucede porque Gardel se murió aquí. No, eso no es verdad que sea por esa razón. Las razones no las conocemos, pero es muy común que al ser humano le dé por hacer afirmaciones matricular a la opinión pública con una afirmación cuando no hay un sustrato técnico, científico que lo avale. Entonces se hace la afirmación y se vuelve la afirmación como una letanía. Se repite a través de la radio, a través de la televisión y eso se convierte como en una ley sin ser tal cosa. Porque una cosa que se dice mucho y hay escritores y incluso se ha escrito, bueno, y es que el tango llega a Medellín en un momento en que florece Guayaquil, a donde llegan inmigrantes del campo y que vienen aquí en una soledad tremenda, sin raíces de nada. Y el tango en las cantinas de Guayaquil les canta su realidad y les está diciendo lo que están viviendo, su tragedia, su dolor, su angustia. Y por eso el tango pega de esa manera aquí en Medellín y aquí en Antioquia. Eso es lo que se afirma, pero no quiere decir que por afirmado pasa a ser verdad. No. Se dice mucho eso, pero si usted mira a otro género musical, supongamos de México, la ranchera, el corrido y el huapango, igual aquí tienen su reproducción en Medellín. La ranchera es muy violenta. Claro, claro, y es música criolla que igualmente se maneja acá, como se maneja el tango. Y si es de una temática triste, dolorosa, pues resulta que un bolero también te toca esa temática. ¿Usted no recuerda de pronto un bolero que se llama La Boda Negra? No. Bueno. Yo digo que eso es macabro y eso no es ni patrimonio del tango, ni patrimonio de los géneros mexicanos, como decir la ranchera, el corrido o el huapango, de alguien que se casa con un esqueleto en un cementerio. Ahí sí, como decía jocosamente mi papá, tíreme ese trompo en uña. ¿Quién hace ese tipo de cosas? Y eso está descrito en un bolero. Entonces todos los géneros musicales populares manejan problemáticas del alma humana. Y una problemática bien humana es el amor. Con su faceta de aceptación o de rechazo. Entonces el amor y el desamor. El amor correspondido y el amor no correspondido. Eso está plasmado en la canción popular. A ver, Rodrigo, entonces, ¿cuál es el valor del tango realmente? En lo que tiene que ver con Medellín. O Medellín para el tango, de veras. Que Medellín le abrió las puertas a ese fenómeno y aquí se quedó. Que viniera después lo de la muerte de Carlos Gardel es un fenómeno adicional. Pero aquí hay tango desde mucho tiempo atrás. Por allá por 1917. 1917. Cuando dicen que nace el tango canción, que ni siquiera se sabe que es el tango canción. Es otro fenómeno bien curioso para analizar. Por 1917, Hernán Restrepo Duque identifica a la canción en tiempo de tango más vieja que conocemos. 1917. Y Gardel apenas estaba disque inventando el tango canción porque se le endilga esa responsabilidad a él. 1917. Y después vienen otros personajes que aquí en Colombia componen tangos, pero que no son muy difundidos. Es un hecho que lo de la muerte de Gardel empujó la afición. Hizo crecer la afición del tango. Pero ¿por qué vino Gardel acá? Él ahí estaba en una quiera. Por eso. Entonces, cuando vino era porque aquí gustaba el tango. Ese es un proceso que va creciendo lentamente. Claro, vino por eso. Y lo otro es una afirmación que le gusta mucho a los teóricos sin tener una justificación. Claro, en esa gira él fue a Bogotá. Y iba para Cali precisamente. Era porque también gustaba el tango. Él no va a ir donde no le gusta. Por supuesto. Pero sí es un hecho que Bogotá, que Cali, que Pereira, Manizales, que Medellín y el eje cafetero son regiones o zonas de nuestro país muy abonadas para eso. No tanto otras. Yo no digo que, por ejemplo, en Bucaramanga no haya interés. Por eso sí, yo sé que lo hay. Pero lo más marcado es lo que ya nombramos como lugares de interés para este género musical. Bueno, pero lo otro es que barriadas, barrios, como decimos nosotros, como Manrique, el barrio Antioquia, Guayaquil, de pronto se parecían mucho a ciertos sectores de Buenos Aires donde floreció el tango. Pero pareciéndose o no, igual. Es cuestión psicológica. Si a usted le gusta una música o no, algo que le toque su alma, algo que lo tiente y lo motive, pues a eso le va a abrir usted el campo. Si una canción toca un drama que usted vivió, esa canción de pronto se le va a pegar. Y no porque sea un tango que esté tocado con un bandoneón o una orquesta o una guitarra. No, es una canción que a usted le parece agradable por la voz del cantante, de pronto el ritmo influye y la obra llega a usted reforzada por el canto, por el acompañamiento, pero sobre todo por el primer encanto, que es la letra que le toca el drama que usted tiene. Nosotros sobredimensionamos eso, ¿cierto? Hay más mito de que realidad en todo lo que hablamos. Sobredimensionado y en grado sumo. Pero venga, y entonces tendrían razón algunos críticos del tango mismo, sobre todo las letras, que dicen que el tango es derrotista, machista, prostibulario, y que cuando a un pueblo le gusta una música de esa, pues ese pueblo termina siendo como lo que la música dice o como lo que la música canta, por aquello de la fuerza del lenguaje y toda esta vaina. No tanto así. Manuel Mejía Bellejo hacía resaltar del tango la tristeza y decía que es que lo que nos gusta es esa tristeza. Bueno, es que no es malo que tenga la tristeza, pero que sea patrimonio exclusivo de ella, eso sí es una equivocación, porque la tristeza la ve usted manifiesta en cualquier género musical. Hay tristeza en el bolero, sí, en el bolero se está expresando el desamor o la traición. Lo que pasa es que el bantoneón, el bantoneón es un instrumento que tiene una particular manera de expresarlo triste. Sí, es verdad que se presta más para la tristeza ese instrumento que otros, pero como pudo ser ese, lo pudo hacer otro. Gardel hizo sus manifestaciones de tristeza con guitarra predominantemente, no exclusivamente. Así de sencillo. Usted lo puede expresar con otro instrumento, usted puede hacerlo con un piano. Pero ¿qué piensa usted de esa crítica mordaz que trata de destruir un poco esta manifestación cultural latinoamericana, que lo es? Diciendo que el tango es derrotista, es machista, es... ¿cómo se llama? De origen prostibulario. No, el origen es ese, sí. No lo discute nadie, es barrio bajero, es del bajo fondo, eso no lo discute nadie. Pero no obstante, esta criatura llamada tango, que nace en esas circunstancias, la ha superado porque ya está en las más altas esferas. Y entonces por el origen no le vamos a reconocer el mérito que alcanzó después. Marco Fidel Suárez nació en una choza, ¿o no? Así es. Y entonces no le vamos a reconocer el mérito al que llegó a ser presidente. Mire, el tango ha progresado, yo le pongo eso solamente como un ejemplo extrapolado, pero es para decir que lo que de bajo fondo viene puede subir y modernizarse y cambiarse. Hombre, es que hay letras del tango, a mí me gusta el tango, ¿para qué voy a negar eso? Pero sí me pongo a pensar en letras que lo hunden a uno, en el alcohol y todas esas cosas. Por ejemplo, aquí estoy ya nada valgo, soy apenas un pasado, un pasado bullicioso que arrasara tu maldad, por Dios. Que cuando te recuerdo se me hace hilachas el corazón, que eso es muy duro. Es un tango negativo, sí, yo no niego que ese particularmente es negativo, pero si usted me lo nombra en televisión y a un argentino se lo critican, él va a decir, no, es que ese no es colombiano, ese es de Venezuela, es de Rafael Lanzeta y él no es argentino. Y con eso se saldría, ¿no? Pero le reitero que la tristeza misma no está solamente radicada en el género llamado tango, la tristeza está en todas las manifestaciones de la música popular, inclusive hasta en la música bailable. Vea, le pongo un ejemplo, Luis Alirio. Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con majagua, flotando en el agua. Uno lo baila, ¿no? Y eso es muerte, ¿no? Y la bailamos. Entonces... Pedro Navaja. Ah, bueno. Entonces fíjense ustedes esas cosas. Nosotros tenemos una idiosincrasia que todavía no hemos identificado su origen. Y el tango la expresa. Es una de las manifestaciones que nos ayudan a manifestar, pero no es el único. Y si fuera el único, entonces yo le hago esta pregunta. ¿Qué pasa con las otras regiones de Colombia donde no se escucha el tango? Entonces, ¿a ellos qué les sirve de medio expresivo? El vallenata y vallenatos trágicos. Sí, correcto. Y hay trágicos, claro, claro, claro. El dolor, la tristeza, la miseria, el desamor, el desapego, el desarraigo. Todas esas expresiones están manejadas en las canciones populares. Las populares, vale decir, las músicas en general, no del tango en particular. Yo le he oído un término muy curioso a usted. Sí. El BDF. Es así. ¿La música qué? Es la música BTF. ¿B-T-F? Sí, sí. ¿Qué música es esa? Sí, sí, lo que pasa es que el tango va en franca decadencia, no solo en Argentina, porque lo verifiqué cuando estuve ahí en el 2014, sino aquí. Pero hay mucha gente joven. Hay una tendencia más a morir que a pervivir. Las emisoras que tenían programas de radio, esas emisoras, o han desaparecido las emisoras, o las emisoras continúan, pero han desaparecido los programas. Las emisoras de tango. Los establecimientos que otrora se especializaban en el tango, esos establecimientos se han ido cerrando. La concurrencia a los establecimientos que antes era de los que peinamos canas, hoy hasta los que peinamos canas nos estamos alejando de los lugares. Entonces hay una tendencia generalizada a acabar con eso. No es que haya expresamente en la persona la intención de acabar, no. La ley de la vida. Nos vamos volviendo viejos, nos enfermamos, no vamos a la cantina y éramos los únicos clientes, entonces la cantina deja de funcionar y cambia de razón social. Esa tendencia también es marcada. Pero interesa que viene lo de BDF, eso es que... No, BDF, digo que la música... A BDF. El pasillo ecuatoriano que el albaso, el danzante, el pasacalle, allá están siendo sustituidos por otras manifestaciones. A Colombia también le pasó. Echaron o estamos echando o dejando que se vaya de nosotros el tango. Y las músicas nuestras, con mayor razón. El pasillo, el bambuco, el torbellino y otras manifestaciones que no son del todo nuestras, pero que las hemos hecho acá. Un vals, una danza, una gabota, todo eso desplazado. Alguna vez escuché y leí, tengo el artículo guardado. En una revista de aquí, creo que la publicaba el periódico El Colombiano, los viernes, una revistica que sacaba y ahí aparece una nota que dice que un señor Alarcón de Caracol había prohibido que todas las emisoras de la cadena presentaran música que fuera de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, de Tomás Burbano, de Edrulfo Polo, de la Italian Jazz, etc. Fíjese usted, con ese tipo de medidas puede suceder todo, con la propia y con la que nosotros habíamos abrazado sin ser nuestra, que era el tango. Y ahora, con mayor razón, cuando ha invadido todo el universo musical de Colombia, la música BTF, música para beber, traicionar y fornicar. Esa es la música que está gobernando hoy. ¿Esa no es BTF? Sí, esa es la BTF. Que no es un invento mío. Beber, traicionar y fornicar. Traicionar y fornicar. Esa es la música ahora. Esa es la BTF, esa desplazó todo lo demás y esa es la música que se está escuchando. Tome usted internet, tome usted televisión, mire por YouTube y observe todos esos videos y póngale cuidado a esa cancionística. Toda es la misma. Esa es la antimúsica que se está apoderando de todos los lugares en el corazón de los colombianos. Bueno, pero hay gente que defiende el tango a capa y espada y dice que el tango no morirá, que no decaerá, que pervivirá. Y mencionan letras que se han conservado con una vigencia extraordinaria como, por ejemplo, Cambalache. Una canción que fue hecha en qué año, usted debe saber eso. Cambalache fue hecha en el año 1934. Imagínese, 34. No la alcanzó a grabar Carlos Gardero. Y lo que Cambalache dice, si usted lo canta hoy, usted ve eso, usted mira para los lados y ve eso. Sí, sí, mire, la realidad existencial, sociológica y política subyacente en esa letra está vigente para todas las épocas. Mire, cuando Cambalache dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. No es que pasado el 2000 la vigencia no tuviera sentido o que antes del 2006 no tuviera, perdón, del 506 no tuviera vigencia, no. Cuando un escritor utiliza los extremos es simplemente un referente cronológico, pero no está diciendo que solo en ese lapso tiene vigencia lo contenido o afirmado en la letra, no. Eso quiere decir que para atrás todo el tiempo y para adelante todo el tiempo. Ese tango Cambalache es una maravilla por lo que expresa. Y si le damos un pequeño análisis podremos decir cosas como esta, que cuando Cambalache menciona la situación de la inmoralidad a la que se ha llegado en Argentina, logra entonces el poeta sintetizar una frase como esta, que los inmorales nos han igualado. Y quiere decir que llegó a un mismo grado de consideración lo inmoral con lo moral. Y cuando dice, por ejemplo... Lo cual hoy en día no es privativo de Argentina, es que ni en la época que quisieron el tango. Eso es válido, eso es válido. Eso tiene valor ahistórico y ahgeográfico, si me vale el término. Es decir, supera todas las geografías y supera todos los tiempos. Es lo que se llama una verdad ahistórica. Porque tiene cabida en toda parte. La prohibición no es tanto por eso, sino porque cuando se fueron montando dictaduras en Argentina, sucedieron cosas como estas. Por ejemplo, que se creara un comité de censura a instancias de Monseñor Gustavo Franceschi, que aprovechando la moralidad que es propia de los comienzos de las dictaduras, ofreció al régimen de Pedro Pablo Ramírez, que a partir del 4 de junio de 1943 había tomado el poder, para que ese comité entrara a depurar, dice que las costumbres y la moral pública. Entonces, esa circunstancia hizo que arreciara dicho comité sobre el tango. Ese comité se lo dejaron al mismo Monseñor para que él lo presidiera. Entonces, arreciaron contra el tango, el tango que dijera alguna cosa que al personaje de Marras no le gustara, o al régimen político. Es decir, allí había dos intereses que manejar, los del régimen y los de quien acababa de arrimarse a beber del poder, que era el arzobispo de Buenos Aires, porque tenía el interés de depurar la moral y las costumbres. Y arreciaron solo sobre el tango. Pero miremos que cuando ese tango habla de, en el mismo lodo, todos manoseados, él hace unos ejemplos o presenta unos ejemplos maravillosos, Luis Alirio. Él dice que en esa mezcla están confundidos Don Bosco y La Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Es decir, era esos personajes y la inclusión a ellos no es un hecho gratuito, no es un hecho aislado. ¿Quién era? Alexandre Stavisky. Este era un estafador internacional que había hecho en el año 1936 una estafa a través de títulos, valores, títulos municipales y luego encarcelado en 1934, allí se suicida. ¿Quién es Primo Carnera? Un campeón mundial de boxeo peso completo, 1933-1934. Ahí está mezclado. En esa síntesis está Don Bosco. Don Bosco es San Juan Bosco, el fundador de la PIA Sociedad Salesiana. Y ese señor que fue convertido en santo por la Iglesia Católica a través de una labor del Papa Pio XI en 1933, llegó a ser santo. Entonces hay un poco de personajes como la miñón. ¿Quién es la miñón? Eso viene del francés la miñe, que es querida en términos franceses y traducido con eufemismo ante nosotros, es una niña, una amiga, una querida. Dicepo lo utiliza la expresión en sentido de prostituta. Así que con José de San Martín, el líder de los movimientos emancipatorios en el sur, al lado de Bolívar y otros personajes, ese está mezclado con Napoleón, con la prostituta, con el otro delincuente, con el estafador, etc. Fíjese, que es que es muy bonita la figura. Este tema del tango no aguanta para media hora, esto va a haber que seguirlo. Pues hombre, media hora es nada. Es nada. En media hora te tomo una cerveza, ¿no? No, falta hablar de la asociación con el trago, el lunfardo, otras letras como la de tormenta. No, venga, de pronto volvemos a hablar de eso, ¿le parece? No tengo ningún problema. ¿Está listo? No tengo ningún problema, no tengo ningún problema, lo hacemos. Por lo pronto, muchas gracias por venir. Luis Alirio. Y venir aquí a conversar conmigo. Gracias a usted por invitarme. Ay, Dios le pague. Como decimos nosotros, aquí en Paisa. Sí, pero tenemos que hablar más de eso. Espero que sí lo hagamos. Sí, pero tenemos que hablar más de eso.